¡Gracias! Bueno, yo creo que no, nosotros creo que teníamos claro cómo teníamos que jugar contra el Sevilla, lo hemos hecho, estoy muy orgulloso de mis jugadores, han presionado, han corrido, han ido de un lado para otro, han metido pierna, han sido intensos. Lo que les he pedido que hicieran y yo lo que veo es que si este Betis es capaz de competir así siempre, y yo se lo voy a exigir ya siempre, porque si han demostrado que lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer siempre. Es un equipo muy difícil de ganar, entonces todo lo demás se resume en que esto es un derbi y los derbis son partidos especiales, pero yo creo, tengo la seguridad completa de que ningún Betico sale hoy decepcionado con su equipo. Lo de Petros sobre Vanega lo tenías ensayado durante toda la semana, ¿no? Sí, lo hemos trabajado eso, presionábamos arriba, cada balón que sacara el portero no les teníamos que dejar jugar, sabíamos que iban a pegarla arriba para buscar segunda jugada y a partir de ahí Petros se pegaba a Vanega. Y creo que lo ha hecho bien. Petros es un futbolista tácticamente excelente y con un poderío de recuperación de balón también muy bueno y lo ha hecho muy bien. Hola Pepe, Agustín Varela de Radiomarca. Se puede decir que el Betis ha desactivado casi por completo al Sevilla, sus bandas prácticamente no han existido, pero le ha faltado lógicamente presencia en ataque, ¿no? Bueno, era complicado para nosotros jugar a 200 revoluciones y una vez recuperada la pelota tener pausa, pero aún así todo, sobre todo en la primera parte, creo que sí que hemos sido capaces de en dos o tres jugadas tener pausa. A veces excesiva, que es lo que yo les he pedido. Yo les pedí a los futbolistas jugar a dos revoluciones diferentes. Cuando no la teníamos, teníamos que ir a 100% o más si se podía, para recuperarla rápido y ponérselo muy difícil, que no pensaran. Y cuando la tuviéramos, intentar bajar esas revoluciones y bajar el ritmo del partido. Lo segundo nos ha faltado porque, lo entiendo, porque yo he jugado estos partidos, lo entiendo, que es muy difícil ir al 200%, robar a la pelota y ahora meter otra marcha más difícil. Más lenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos conocéis aquí lo que es el Sevilla y creo que lo hemos desactivado de principio a final. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Florencio Rodoña, Radio Sevilla, Cadena Ser. Es un partido muy intenso por parte del Betis, lo ha dado todo. Tú has dicho incluso que así deben jugar siempre que se lo va a exigir a los futbolistas. ¿En algún momento has pensado que podía el Betis ganar el partido hoy? ¿O preferías asegurar este resultado, dada la diferencia entre ambos equipos? Yo siempre tengo la sensación de que mi equipo va a ganar. Eso para empezar. Antes de empezar un partido, nunca se firma un empate. Bueno, miento. El día 30 de este mes sí que firmo un empate. Pero en todos los demás partidos, nunca. Y menos este. Muy malbético sería yo si firmo un empate en mi casa contra el Sevilla. Pero yo entiendo lo que es el Sevilla y lo que somos nosotros. La realidad del Sevilla es la realidad nuestra. Y lo que más miedo teníamos es que el más pequeño del Sevilla mide 1,95 y el más alto nuestro mide 1,70. Entonces, eso también lo hemos trabajado muy bien y también estoy súper orgulloso de mis jugadores porque ni un solo balón parado nos han hecho daño. Bueno, pues si somos capaces de tener esa concentración, esa atención en el juego, esa intensidad, hará falta la calma que le he dicho antes a Agustín. Y yo entiendo, porque han sido muchos años jugador, que jugar al 200% cuando no la tienes y cuando la robas pasar a la otra velocidad es difícil. Lo tenemos que hacer y lo tenemos que trabajar porque jugadores como Joaquín, como Rubén, como Ceballos tienen esa posibilidad. Pero era difícil hacerlo en un partido en el que están tan en juego los sentimientos. Pepe, le ha quitado hierro incluso al asunto de Unai Emery, pero ¿qué ha pasado con Roberto? No, pero eso son cosas de... los banquillos están tan cerca que las cosas que dice un otro se escuchan casi en el oído. Entonces, bueno, pues es normal. Esto es un derbi, pero ya ves tú, ha terminado el partido y todos nos abrazamos, nos damos la mano y se acabó hasta el próximo, que es pasado mañana. Entonces, no pasa nada. ¿Te parece un partido como para 11 tarjetas? Bueno, a mí me ha sorprendido el inicio, porque llevábamos 7-8 minutos, el Betis llevaba dos tarjetas y la primera jugada del partido, la primera, que ya se ha visto que mi equipo estaba intenso a tope, sin una entrada a Dani Ceballos en la banda, que la ha dejado sin castigar. Pero bueno, son decisiones del árbitro, no pasa nada. No me importa que mis futbolistas se vayan con muchas tarjetas y tienen esta intensidad al balón, obviamente. Ojo, nosotros no teníamos la consigna de hacer daño a nadie, ni de lesionar a nadie, ni Dios me libre. Pero ser intensos al balón, algo que no fuimos contra el Atleti de Bilbao, por ejemplo. Si hubiéramos hecho esto contra el Atleti de Bilbao, a lo mejor habíamos hablado de otra cosa. Pepe, te vas con el Balbetis, con 20 puntos a las vacaciones, a falta de tres jornadas para finalizar la primera vuelta. ¿Satisfecho con la puntuación? Bueno, es la que es, esto es como lo de las justicias de los resultados, la puntuación es la que es. Lo que sí que te puedo decir es que a falta todavía de partidos para que termine la primera vuelta, nosotros tenemos casi ya la mitad de lo que necesitamos. Pero eso está aparte, yo creo que no debemos de mirar eso, no debemos de quedarnos con los puntos, no debemos de quedar con eso. Tenemos que quedar con ir mejorando, ya hemos visto que somos capaces de hacer esto en un campo de fútbol y que el rival lo tiene muy complicado cuando hacemos esto. Cuando hacemos las cansadas de las palmas, entonces eso sí que nos va a tocar sufrir. ¿Te parece que el Sevilla ha hecho lo suficiente como para ganar el partido, como ha dicho su entrenador? Bueno, yo creo que entenderéis, el Sevilla tiene su propia gente para que valore su partido. Nosotros hemos hecho el que creíamos que teníamos que hacer contra un equipo que es muy físico, porque Crisovia es muy físico, porque Iborra es muy físico, porque Colo es muy físico, porque Ramí es muy físico. Y ante eso, si no haces lo mismo, no tienes nada que hacer. Lo importante para nosotros es que nos vamos creyendo que hemos hecho un buen partido. No nos gusta el resultado, pero creo que hemos hecho un buen partido. En todo lo que pedía un derbi de estas características. Buenas noches, Pepe. José Gordillo, para el Amber World Sport. Es evidente que el equipo sigue necesitando algún refuerzo en banda izquierda. ¿Cómo valora el papel de Joaquín hoy en esa posición? Bueno, lo hemos hecho para que se metiera para adentro. La idea era que él se metiera para adentro, que intentara hacer superioridad para adentro, con pierna buena, con la derecha. Obviamente, perdemos frescura por fuera. La verdad es que ha sido una lástima. No me he querido jugar la posibilidad de Vadillo, porque no ha entrenado en toda la semana. Y con Joaquín medio lesionado, poner a otro en el banquillo parecido no era una buena opción. Pero, bueno, está claro que viene el mercado invernal dentro de poco y hay que mirar cosas. Pero ahora mismo nos vamos con la tranquilidad de saber que los que están cumplen. Yo voy a preguntar a esos vais de vacaciones. El día del Barcelona no, pero el día del Eibar ya sí se podría alinear a un fichaje. ¿Van a llegar pronto o no? Bueno, eso se lo debéis de preguntar a Eduardo Macía. Ayer, como sabéis, tuvimos la primera reunión y quedaron las cosas claras. El trabajo ahora se pone en marcha y, bueno, lo que sí que yo le pedí, obviamente, para mí es una incomodidad tremenda trabajar con tanta gente. Porque no es bueno ni para ellos ni para mí. Pero no hay prisas. El mercado se abre el 1 de enero y lo que sí que tenemos es que acertar. Porque el mercado de invierno hay que acertar. La primera premisa, no me importa decirlo, el jugador que venga tiene que hablar español. Porque cuando se quiera asentar y saber de qué va la historia, ya ha terminado la liga. Entonces, el mercado de invierno es muy específico y tenemos que, desde que llegue, el jugador tiene que estar ya disponible. Y otra cosa, ¿os vais de vacaciones sabiendo cuándo jugáis? Es decir, ¿el 30, el 3 o el 4? No lo sabemos. Nos gustaría saberlo, pero no lo sabemos. Yo creo, me imagino que no creo que vayamos a jugar el 4 y el 6. Pero no lo sabemos. No depende de nosotros y estamos expectantes a ver qué nos dicen. Gracias. Gracias. Gracias.